Hola que tal amigos, ya estamos aquí en un reportaje muy importante porque aquí es donde se dan los principales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios Krishna, aquí en el río Yamuna, es un río sagrado porque él aquí lo toca con sus manos, se baña, tiene pasatiempos con sus gopis, las gopis lo acompañan en todos sus bailes, son mujeres muy bien arregladas, es una gopi, una mujer que está bien arreglada, está dedicada a Krishna, es una gopi dedicada a Krishna, entonces aquí es donde él hace esos pasatiempos trascendentales, entonces ustedes pueden mirar, aquí está la vibración especial que Krishna deja y es un lugar sagrado donde todo el mundo viene aquí a purificarse, a purificar su corazón, todos los grandes sabios, todos los grandes sanyasis, gurus, paquiles, vienen aquí desde lejos a este río sagrado a bañarse, a purificarse, por ejemplo a mis espadas ustedes pueden mirar que hay personas que vienen aquí, están las lanchas, a dar un paseo aquí en el río Yamuna, entonces es un río donde aquí Krishna tuvo una pelea con la serpiente Kaliyya, una serpiente que envenenó al río porque ella quería apoderarse de este lugar, entonces llegó Krishna a la edad de 7, 8 años, él la vence porque él es la sintoma personal de ellos, entonces es muy interesante estar aquí en este lugar, ustedes pueden ver aquí las tomas, las imágenes, estamos transmitiendo directamente un reportaje especial para Canal 56, para la radio India TV, India México TV y para el periódico alternativo de revistas Bollywood, aquí estamos en especial para este gran reportaje, ustedes vean, vamos a hacer unas tomas, yo les voy a estar recatando, al fondo pueden ver el río, la gente viene a purificarse, no viene a pasear, aquí viene a purificarse, a hacer oración, a meditar, ahorita vamos a tomar unas imágenes donde hay unos sabios meditando, vamos a tomar un pequeño reportaje. Bueno amigos, nos dejamos, nos vamos a otras tomas y estamos en el río Yamuna transmitiendo en un reportaje especial para todos ustedes, a México, a Estados Unidos, a Madrid, a Londres, un saludo en especial con su reporteo, Julio Lira y Yamuna Iba. Gracias. 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 Gracias.